Cientos de payasos profesionales celebraron el Día del Payaso Peruano el lunes desfilando por las calles de Lima. Vestidos con trajes coloridos, pelucas y pintura de cara, cientos de payasos entretuvieron a las multitudes que los veían desfilar haciendo muecas y emitiendo carcajadas. Estamos celebrando el Día del Payaso Peruano con todos nuestros hermanos de todas las provincias, a hermanos del extranjero y mandamos un saludo muy especial para todos, para todo el mundo que lo está viendo el día de hoy, especialmente para los niños, porque sin ellos no hubiéramos payasos, payasos de corazón. La Asociación Cultural de Payasos y Artistas de Circo de Perú eligió el 25 de mayo para su desfile en honor a José Álvarez Vélez, más conocido como Tony Perejil, un payaso peruano que murió en 1987. Los payasos de ese país han estado celebrando el Día del Payaso cada año desde 2006. Luis Velarde, Associated Press.